La ley renacer aprobada por el Congreso de Estados Unidos está a la espera de la firma del presidente Joe Biden a tan solo dos días de las elecciones presidenciales del país. La ampliación con María Esther Ordóñez. En las próximas horas se espera la firma del presidente Joe Biden para la ley renacer aprobada ya en el Senado y Congreso de los Estados Unidos. Sus creadores han afirmado a medios internacionales que es lo que se busca con la ley de reforzamiento de adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral. Y ahora con la pluma del presidente al firmar la ley van a tener más armas para actualmente tratar de desviar a Ortega en la vía en que va. También presionar a los países que están ayudando a Ortega, que le están otorgando financiamiento o finanzas o fondos para él poder mantener la represión. El tema del Tratado de Libre Comercio afirma que se aborda en la ley porque los países al momento de firmar el mismo se comprometieron a respetar la democracia y los derechos humanos. Estamos esperando que el Comité Presupuestario y el Congreso de Budget Office nos dé el análisis final porque si no, sin eso no vamos a poder hacer el argumento a la parlamentaria que esto tiene derecho de estar adentro del contexto presupuestario y todavía ellos no nos han dado el análisis final. Cuando lo tenemos, procedemos. Por ejemplo, tenemos que mirar nuestros Tratados de Libre Comercio con Nicaragua porque esos tratados se hicieron con un país que esperábamos estaba comprometido a la democracia respecto de derechos humanos, no de encarcelar a todos los que están tratando de postularse para representar al pueblo, no de encarcelar a líderes del sector privado, que es la esencia de Tratados de Libre Comercio, mirar a que si actualmente Nicaragua, abajo de CAFTA, debe continuar, debe ser suspendido, eso es una acción. Obviamente, sanciones dirigidas a Ortega y Murillo directamente, actualmente son sanciones que yo creo que pueden ser muy efectivas, sobre todo sanciones económicas, de congelar dineros, de tener otras consecuencias, así que hay una variedad de cosas que se pueden hacer. Senadores y congresistas, tanto demócratas como republicanos, han manifestado que muchos de ellos atienden a comunidades de nicaragüenses en Estados Unidos y que, por lo tanto, de esta manera, les expresan su apoyo. María Esther Ordóñez, Acción 10.